Muy bien amigos, aquí Dora le está virtiendo lo que es la azúcar a la papaya y Antonia está pelando la canela Y Lupita está disfrutando de un su vasito hawaiano, vasito de piña con pepita y limón ¿Eso es el hawaiano? Ajá, al hawaiano le dicen mucho porque es de piña con limón y pepita ¿Cómo es? Dulce con salón ¿Cómo es? Ahí está la papaya Ya pasaron como 15 minutos después de que lo pusieron a curtir Y ahorita ya está preparado para que lo conserva Bueno, casi una libra de azúcar echamos a nuestra papaya También Antonia se está disfrutando de su vasito Es que pasó una doña vendiendo Es una tía de Weimar, ¿verdad? No hay calorcito también ¿La jugamos? De todas las tardes ella pasa vendiendo vasitos Así lo hacen donde mi suegra también la espera Allá llega tipo cinco de la tarde O seis Ya llega tarde, recorre todo el lugar Ella es hermana de doña Elisa Elvia De doña Elviona ¿Cómo conoces a la Elvisa o a Elvisa? No Ella es Ella, pongamos, es tía de mi suegra De doña Elisa Entonces doña, le pongamos Elvia a la chiquita Elvia chiquita y Elvia grande Ajá Porque Esta igual que aquí, que dobra chiquita y dobra Ajá Así merito Por ahí Ahí vamos, desde aquí lado Entonces vamos a dejar aquí cociendo esto y Cuando ya de punto les vamos a Vamos a mostrar Amigos Aproximadamente media hora después Les mostraremos cuando ya esté preparada Y para todos los que se preguntan Que por qué andamos descansitas aquí Porque hay comentarios también Ajá Para mientras El que ahora le cuesta hacer limpieza Y a todos, de aquí a uno le cuesta hacer limpieza Sí, porque afuera venimos de la tierra Ajá Más que todo Y aquí Aquí uno en la aldea va No es así como estar así en la mitad Y estar así en la ciudad Que uno anda con zapato Y entra con zapato a su casa ¿Por qué? Porque todo es cemento Y en cambio aquí Por partes Hay grandes Este, vulcanes de tierra Y uno no va a entrar así Ajá Ajá Además que las nenas andan ahí Ahorita anda tu nena ahí Sí, ahí anda Marisol jugando Y no pueden estar en la tierra Ajá Entonces es el motivo Porque por si Ya por si Ya por si Bueno amigos Ahí está Dora ya ¿Va a estar Elvadora? Ya Hoy solo la Dora Al ganar Andrés de jueves A la Mari Miren ahí está Nuestra papayita Nuestra papayita Miren como puedan darse cuenta Ahí no se Está despolvoreando No Que está enterita Está enterita Y como uno no lo está haciendo Así Por la lejilla de la cal También Que está enterita Más que todo No va a salir muy maciza Porque es que como Mi palo está en un Tastecito recién mueve Como que ya se le fue la fuerza De sedadora que ya Al rato lo compro Ya Ahí está porque yo Lo ocupo Pero para echarle al comar Y no es bastante Para que se lo ocupa ahí Bueno Pero nuestra conserva Va a quedar rica Igual como el de la guayaba Es mi paleta Más de tu 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 paleta Y aquella es tu maseca La que está ahí En toda la parte del hueco De teniendo Aquí ve Aquí ve A ver que Si la Si Aurora O quien le puso el dedo Porque la tenía en la mesa Ah Lo abrieron Por eso ahí la tengo Ahí no la toco Ah Para echarle tortillas Calientes Al guay Sí Cuando Victoria No se despierta Luego Si me da tiempo Le he hecho tortillas Y si no No Porque Victoria Pide Pide su Su comidita Y me tengo que ir a dar Y a él tampoco No le gusta Que llores Rápido Venga a ver a la niña Delicada Pero si él Me lleva tortillas Y que Victoria Anda llorando Ay Mami Hablándole La muñequita Mami 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 ¿Qué pasó mamá? Pues sí Pongamos En media vez Victoria Llora Ya Ya dice Venga a ver la niña Y veces tengo Guadal Ahí la dejas Ahí deja eso Venga a ver la niña Ahora tengo que ir a ver Porque a él no le gusta Que llores Quedamos Bueno A él no le gusta Que llores Titi mi amor Titi Uy ¿Cómo estás mamá? Hola Hola Decirle Decirle hola Doña Kari Hola Doña Kari Oigan ¿Qué quieren? Pueden creer ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres mamá? Oigan No Por Dios Te van a ver Te van a ver ¿Querés chiche? Sí Decí chiche Chiche Hola Miren ahí Tira el un peso Tira el un peso Tira el un peso Ahí muchos suscriptores La empezaron De ver muy chiquita Y hasta grande Ella camina La victoria Bueno amigos Ahí entonces Le mostramos Adelantito Muy bien amigos Y aquí ya salió Nuestra conserva de papaya Y ahí están Antonia Lupita Y Dora Disfrutándose de la cosa Vamos a acercar Tantito El plato de Dora Miren Cómo quedó la papaya Al final Y por eso es que Un trozo de canela Miren Mostrar el trocito Dora Miren Para eso es que Se curte Con agua de cal Para que no se deshaga La papaya A la hora de cocer No queda pieza Porque ahí se mira Que está maciza Pero Es suavecita Ponerle la cuchara encima Para que miren De que Está suavecita Miren Ven Pero no se despedatea No se hace ator Dijo Lupita Así como la malanga La malanga Si uno quiere Solo se pone así Espojar Pues uno la saca Del huevo Y si la quiere así Puro atolito Pues ya uno lo menea Ajá La malanga La malanga Es muy rica Pero que ya rica la papaya A mi se me asomó Por lo que es Y esto Nosotros lo hemos echado Al ponche Cuando hacemos el ponche Pero Es raro Porque a mi mamá No le gusta también Ajá No le gusta en el ponche Ajá En el ponche Así sí Porque en el ponche Más que todo No le echamos Lo que es La piña El plátano Y la manzana Y los frutos secos La pasas Y la ciruela A mi me gusta Más toda la ciruela Es más grande Las pasas Tienen muchas Como es uva seca Tiene tres Cuatro semillitas En cambio La ciruela Es una sola Semilla Y grande Así es Amigos de aquí Damos por terminado Este video Ajá Esperamos que les guste Y ahí dejen su comentario Y sus likes Ajá Y les pedimos Que nos regalen Sus likes La hora se cambió Por hacer Cosas pasaron Durante que Estaba la conserva Y Dora ya se dio Su ducha Ya Si es amigo Nos despedimos Esperando que Se encuentren Bien de salud Que Dios los bendiga Cada uno de ustedes Y derrame Muchas bendiciones Y ahí saludos A los nuevos Y a los antiguos Ya pudieron ver El video Que tuvimos anterior Como están mostrando Esa cocinita De Dora Y ahí saludos Para todos Bendiciones Querido Los cuartos Y los cuide Y que Nos puedan ver En otro video Sí Que nos sigan apoyando Y compartiendo Nuestros videos Sí Anímenos Anímenos Sí O O subiéramos Alguna cosa O si nosotros Hicimos algo más Pues que Nos Llegan también Para Para ir mejorando La intención Es ser cada vez mejor Vieron que se ve muy borrosa No se pone borroso No se pone borroso No se ve bien Claro Porque como no pasa aire En cambio Y no hay árboles Y allá sí pasa Allá A veces se agachan las ramas Se es fuerte Ay uno siente rico El aire Pero La Lo que está enfocando La cámara Se tú Se ve Se ve borroso Entonces Ahí me Disculpa Hacen como Gracias por También Sí Por recalcarnos eso Verdad Y Tratamos de ir mejorando Si Si no nos dicen No sabemos en qué estamos fallando En cambio Si nos mencionan Entonces nosotros Tenemos que Revisar Qué estamos haciendo mal Y para que El video sea del agrado De ustedes Que esa es nuestra intención Que pasen un bonito rato Con nosotros Dedicándonos Su precioso Y valioso tiempo Y lo que queremos Es agradarle a todos ustedes Por eso Decimos que ahí Nos subieran Y nos Nos digan las cosas Que están malitas Va pero Antonio se ve Que si le gusta La papaya Que adora también Es que Lupita Es algo No muy le gusta Lo dulce No No Lupita no Ninguna confirma Pero como bastante Lo que es un poquito Solo lo prueba Nada más No yo si soy bien dulzosa Se nota Se nota En el plato Ahorita Miren Solo la buena Bien amigos Aquí nos despedimos Verdad Para todos El que tanto se despide No se quiere ir Y nosotros como que No queremos cortar el video Queremos seguir con ustedes Cuídense y que Dios los guarde siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video